Hola amigos bienvenidos nuevamente a nuestro canal Bueno el día de hoy les vamos a mostrar un video Básicamente es una petición que nos pidió un suscriptor Que nos contactó mediante el canal El detalle que el tiene me comenta que tiene una tala pivote con su respectiva gráfica Pero la información que le muestra en la gráfica Está desordenada Entonces el quiere saber mediante una tala pivote Cómo puede ordenar de mayor a menor la información Bueno vamos a iniciar Vamos a proceder a insertar lo que es una tala dinámica y un gráfico Para ello nos vamos a ir a insertar Vamos a ir a la opción que dice gráfico dinámico Vamos a darle clic Y vamos a escoger la segunda opción que dice gráfico dinámico y tabla dinámica Vamos a darle un clic Aquí en esta opción vamos a darle a aceptar para que nos haga lo que es la tabla dinámica y el gráfico En otra hoja Ok Como pueden ver aquí ya nos creó lo que es la tabla dinámica y nuestro gráfico dinámico Bueno ahora vamos a proceder a utilizar lo que son los campos Voy a utilizar lo que es superficie y el campo que es de referencia Superficie va a quedar donde dice donde están los ejes Categorías Y la referencia va a quedar en valores Ok Como ustedes pueden ver aquí en la gráfica Básicamente están los valores desordenados Entonces lo que pidió el suscriptor es como acomodar esta información de mayor a menor Y automáticamente que en la gráfica también se muestre vaya el orden Entonces para ello vamos a posicionarnos aquí en B4 donde tenemos la información de los valores Vamos a irnos donde dice ordenar y filtrar Vamos a darle clic Como pueden ver aquí están las dos opciones Ordenar de mayor a menor Y ordenar de menor a mayor Vamos a darle clic A ordenar de mayor a menor Ok Como pueden ver ustedes automáticamente se ordenó de mayor a menor Y también automáticamente nuestra gráfica también se ordenó de mayor a menor Ahora Si quieren a lo contrario que sería de menor a mayor Igualmente se ordenó de menor a mayor Tanto en la tabla dinámica como en el gráfico dinámico Ok bueno pues Básicamente esta es la forma en que ustedes pueden ordenar de mayor a menor la información En nuestra tabla dinámica Esperamos que les sea de utilidad este ejemplo que nos pidió nuestro suscriptor Cuídense mucho No olviden suscribirse a nuestro canal Compartir nuestros videos Nos vemos hasta el siguiente video Que Dios les bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!